Dejar las tierras donde crecimos no es fácil. Atrás quedan los hermanos, los padres, los abuelos, todas las raíces. Tenemos que dejar nuestras tierras porque lo que producimos ya no cuesta lo que vale y no se paga lo justo por el trabajo. Muchos de nosotros encontramos en el arte nuestra vocación y nuestro sustento. Queremos ganarnos el pan con nuestro trabajo. Si dicen que somos iguales, las oportunidades deberían de ser iguales para todos. Nuestro trabajo habla de nosotros, hace que nos vean y que no nos olviden. Así nos enseñaron nuestros padres y así los enseñamos a nuestros hijos. La esperanza la tenemos en que nuestros hijos puedan vivir de su trabajo y en mejores condiciones.